Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien, bienvenidas a un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo un vlog, que realmente no sé lo que va a durar, ni sé cómo lo voy a organizar, porque últimamente los vlogs están siendo un poco locos, pero me apetece grabar un vlog de estos días, porque, a ver, es que en el anterior vlog no expliqué nada, visteis la reacción de Harry a mi cabello, haciendo una videollamada y no expliqué por qué, bueno, bueno, un desastre total, pero es que ese día iba con muchísima prisa y digo, bueno, ya despueblo con ella y tal, y al final se me pasó. A ver, os pongo un poco en situación. Hoy es jueves y mañana, viernes, llega Harry a casa. Harry lleva como unas dos semanitas en República Dominicana, así que por eso vio mi cambio de look por una videollamada y no en persona. Creo que es la vez que más tiempo hemos estado separados, pero, bueno, él ya necesitaba estar con la familia, pasar tiempo allí en su país. Me hubiese encantado ir con él, pero no nos hemos podido coordinar, así que, bueno, él ya necesitaba ir sí o sí, ya no podía esperar más. Y yo lo entiendo porque tiene que ser duro no estar con la familia y llevar tanto tiempo sin verla. Así que yo feliz sabiendo que él está allí, que está contento, que está feliz, que está disfrutando de la familia. Porque si él está bien, yo estoy bien. Pero obviamente también estoy muy contenta de que mañana ya por fin llegue a casa. Así que hoy, que es jueves por la tarde, lo que quiero es dejar la casa a punto para su llegada. Eso es algo que siempre, siempre hacemos. Cuando yo estoy de viaje sin él, cuando llego a casa, la casa está impoluta, huele riquísimo, está súper bonita. Siempre tenemos como esos detalles el uno con el otro, no solamente de limpiar la casa, sino a lo mejor de preparar su comida favorita. Que en esta ocasión no sé qué hacer porque siempre que le quiero hacer una comida favorita, hago una comida de República Dominicana. Pero claro, acaba de llegar allí, de estar con su madre, que le ha preparado mil millones de comida. Así que creo que le voy a hacer una cosita normal que suelo cocinarle mucho y que a él le encanta. Y hay una en concreto que se la hice el último día antes de que se fuera y le encantó. Así que seguramente la repito. Y también lo que quiero hacer es limpiarle el coche. No se lo va a esperar y lo necesita porque, a ver, os explico un momentito eso porque si no voy a decir, limpiarle el coche. Sí, realmente lo de limpiarle el coche es algo un poco simbólico porque ese coche, su coche, lo hemos estado utilizando básicamente para la obra. Nos ha servido muchísimo. Lo hemos llenado de arena, de cemento, de tierra, de piedra, de todo lo que os podáis imaginar y más. De verdad que sin ese coche no hubiésemos podido hacer la reforma. Hay muchísimas cosas que están detrás de una reforma. Como digo, a ese coche le hemos dado una tralla increíble. El mío era como el que usábamos para salir y tal porque al final se está utilizando un coche para transportar muchos materiales, prácticamente a diario. Pues se suele llenar muchísimo de polvo, de tierra, de todo. Y es complicado estar limpiándolo continuamente si sabes que al día siguiente lo vas a volver a llenar de polvo. Entonces hemos estado haciendo eso pero ya, por fin, la obra ha terminado, la reforma ha terminado. Puede quedarnos como pequeñas cositas pero ya se acabó, la obra se acabó. Así que de forma simbólica voy a limpiar ese coche y voy a dejarlo perfecto como antes de comenzar con la reforma. Obviamente durante todo este tiempo de la reforma él lo ha llevado a limpiar y tal. Pero desde que empezamos a hacer la reforma del exterior, no. Creo que desde entonces nadie ha aspirado ese coche, nadie ha limpiado ese coche por dentro. No me refiero por fuera, sino por dentro. Y me metí de hacerlo porque tenemos muchas ganas de acabar, de finalizar esta etapa. Y creo que es importante dejar ese coche perfecto tal y como estaba antes de comenzarla. Así que me voy a poner ahí. Yo sé que esta intro está siendo un poquito larga, pero me apetecía charlar con vosotras, ponerlo en situación para que podáis entender lo que va a pasar en el día de hoy. Y mañana por la tarde cuando vaya a recogerlo. También me ha llegado este paquetito de Shein. Bueno, no de Shein, sino de Sheinlam. Porque es maquillaje. Es la primera vez que voy a probar maquillaje de Shein. Creo que me han enviado una colección entera. Labiales, paleta, colorete, bronzadores, todo. Así que de verdad estoy súper feliz y con muchas ganas de probarlo. Pero ahora no es el momento porque nos tenemos que poner a trabajar. Por cierto, por otro lado, mirad la aspiradora que he comprado. Y mirad por qué lo he comprado. No sé si lo podéis apreciar, pero se supone que es una aspiradora que también aspira el pelo como que está diseñada para aspirar el pelo, ya sea pelo largo o pelo corto, de las mascotas. Ya sabéis que yo tengo un problema muy gordo con el pelo de Romeo. Porque al Romeo se le cae muchísimo, muchísimo el pelo. Es increíble la cantidad de pelo que yo saco todos los días de esta casa. Así que cuando vi esto digo, ¿por qué no? Lo voy a intentar, voy a probar. Porque si funciona sería un milagro. Os lo acabo de poner por Instagram. Tengo muchas ganas de probarla. Romeo, vamos a probarlo contigo ahora mismo. Ahí está el señor que llena de pelo toda la casa. Romeo, esto lo he comprado para ti y lo vamos a probar ahora. No sé si tendrá batería. A ver por qué te va. ¿Tú no se va? Por cierto, mi idea también es llevaros mañana para que me acompañéis en el recibimiento a Harry. Así que bueno, creo que este blog puede ser un poquito largo. Pero espero que os guste. Siempre me pedís que sea un blog largo, que os cuente cosas. Así que espero que os guste el blog de hoy. Como no vengan instrucciones. Ay, sí. Menos mal. Vale, aquí están las instrucciones. Así que voy a leerla. Harry nunca, nunca lee ninguna instrucción. Pero no está. Hoy no está. Así que si lo voy a hacer yo, lo voy a leer todo. Lo vamos a intentar. Si no, tendré que hacerte la depilación láser. Se supone que la función para aspirar a tu mascota es mediante esto. Y a este baratito le puedes poner dos cabezales diferentes que son estos dos. Vamos a ver, Romeo. ¿Estás emocionada, Romeo? Yo estoy muy emocionada. Mira, qué gracia. Este cabezal es como su peine. Que tú lo aprietas y sacas el... No, 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 no te caigas, por favor. Vamos a probarlo, ¿vale? A ti te encanta que te dejo la aspiradora a la otra. Así que este se supone que es mejor. No sé qué te digo realmente porque aquí sí que he recogido cabello, ¿veis? Pero aquí no. Entonces no sé si es que este cabezal en sí no aspira, sino que simplemente peina y se queda todo el pelito ahí. Un poco por dentro. Mira, incluso el maletero está así, bajado los asientos de atrás porque lo hemos estado utilizando, como digo, de carga absoluta. Incluso los asientos, mirad esto. Esto fue de traer la viga. La viga, no, perdón. La traviesa de tren que utilizamos para hacer los muebles de la piscina. Era muy grande y rozó todo, todo esto. No estoy tapando nada, no me importa porque, bueno, esto es de trabajar. Todo lo que veis aquí es del bambú porque nosotros trajimos en este coche todas las cañas de bambú y aquí tuvimos que, ya en la casa, limpiarla. Entonces, claro, obviamente algo se desprendió en el coche, como estáis viendo. Por eso digo que es que este coche se ha utilizado para muchísimas, muchísimas cosas. Y gracias a él lo hemos podido hacer. Ha servido para Romeo, pero ya no tenía más batería. Total, lo voy a poner a cargar. Y sí, 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 papá nos mata, papá nos mata. Sí, 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 sí. Ya lo que le faltaba en este coche, eras tú. Haciendo tus cosas. Él está siempre de curioso por todas partes. Señor, por favor, compórtese. A falta de aspiradora, lo empezaré a hacer a mano. No pasa nada, como antiguamente. Y poco a poco. Poco a poco. Esto lo hago yo, sea como sea. Chicas, ya tengo el coche medio listo. Ahora estoy lavando la alfombrilla y todo eso. Pero estoy pensando que puede ser buena tarde para comenzar a decorar la casa de otoño. En el anterior vlog, hoy hice un haul de decoración. Y me apetece empezar a colocar todas esas cositas. No solamente las cosas que os enseñé en el haul, sino otras cositas que tengo de otros años. No tenía pensado hacer hoy, pero ahora me voy a poner a recoger un poco, a limpiar. Y he pensado que por qué no, vamos a hacerlo ya. Tiene mucho ver la casa ya con esos toques así otoñales, con esos tonos, esos colores. Bueno, hace mucho viento. Creo que había escuchado que se acaba de caer la caja de la aspiradora. Total, eso, que me apetece mucho cambiar ya el mood, las vibraciones de esta casa, de la decoración. Como os digo, no van a ser grandes cambios, sino como pequeños toquecitos para que se note que ya no estamos en verano, sino que ha comenzado el otoño. Y ya tengo la camarita aquí para grabaros todo. Acabo de poner todo aquí en la mesa. ¡Tachán! Como veis, tengo un poco de todo. Hay cositas, como digo, de años anteriores. Como por ejemplo, estas plantitas, esta, las calabazas que hicimos. El año pasado. Que si no habéis visto ese vídeo, no sé si lo grabé para Instagram o para YouTube. Igualmente, mi madre ha encontrado una técnica nueva para hacer calabaza. Así que seguro, seguro vamos a hacer. Por si os interesa, porque ya sabemos que la decoración de otoño habitualmente no suele ser la más económica. Y también os digo, no suele ser muy variada en tienda. Por eso, muchas veces, cuando algo me gusta mucho y lo veo, por ejemplo, en Pinterest y tal, pues lo hago. No sé si por YouTube, pero por Instagram seguro, seguro os enseño cómo hacemos las calabazas de esa manera. Eso que tengo un poco de todo, por ejemplo, aquí tengo los cojines que tenemos que poner en el sofá, los baños de cocina que os enseñé. Piñita, por aquí más, flores secas. Estas que compré. Ah, estas nos las enseñé en el haul que os hice. Imitan al eucalipto, pero con un tono diferente, no el típico verde apagadito. Lo compré en Primark. Mirad, todavía tiene la etiqueta, ¿veis? De Primark. Y me costó, cada ramillete de este, me costó 2€. El color que estáis viendo en cámara va a durar muy, muy poquito tiempo porque tengo pensado darle un barniz para que tenga un tono un poquito más oscurito. Igual que la mesa, la mesa también la voy a oscurecer. Pero sí, creo que voy a comenzar por aquí. Y como veis, ya tengo aquí preparaditas estas dos calabazas. La, ¿cómo se dice esto? La nieve es artificial y lo he llenado todo. Ahora me pondré a limpiarla bien o a lo mejor lo que voy a hacer es aspirarla y listo. Y mi idea es poner las dos aquí. Mirad, qué mono. Cómo cambia dando solamente así como un toquecito. Tengo que lavar la funda, pero la estoy poniendo para ver cómo se ven, cómo quedan en el sofá. Porque tenía dudas si iba a quedar bien estos tonos, teniendo en cuenta que el sofá es así, grisáceo. A día de hoy realmente yo creo que lo hubiese comprado en un tono como igual de intensidad pero en un tono marronáceo. Creo, creo que lo hubiese dado con un poquito más de calidez a la casa. Y ya que me encantan tanto los tonos así como madera, natural y tal, creo que hubiese quedado muy, muy bien. Lo que pasa es que en aquel momento me encantaba todo gris. Pensé que iba a quedar súper bien con el suelo y es cierto que era fenomenal con el suelo. Pero a día de hoy quizá le daría ese toque más cálido. Pero bueno, ya en un futuro se verá lo que ocurre. Porque quizás pienso esto ahora y dentro de un año pienso otra cosa. Y este sofá, como sabéis, es muy grande y por tanto no es tan económico. Voy a ver en un futuro si tapizarlo, si todavía sigo con esa idea. Tengo un problema, he subestimado el sofá. El sofá es demasiado grande y tengo que comprar muchos más cojines porque cinco no hacen nada. Ya he comprado la tela para hacer, mirar, hacer dos cojines más. Y yo pensaba que con dos cojines más que lo voy a hacer así de un color crema muy, muy bajito. Pensaba que iba a ser suficiente. Pero no, me hace falta comprar al menos dos más de los marrones y dos o tres más de los de calabaza. Color calabaza me refiero. Sofa enorme y todo parece pequeño. Mirad. Tiqui, 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 tiqui. Con ese toquecito de color, cómo cambia la zona de la chimenea. Por cierto, acabo de darme cuenta que nunca he quitado la cosa esta, mirad. La protección de la tela. Me muero, no lo entiendo. ¿En qué momento? Y también voy a cambiar el centro de la mesita de aquí del salón. Voy a utilizar de base esta bandejita que me hizo mi padre. Así que podéis imaginar lo que me gusta y el aprecio que le tengo. Después voy a utilizar esta jarra de cerámica que compré en un mercadillo de antigüedades. Me gustó mucho, me pareció muy bonita y ahora para esta temporada me parece ideal. Después, obviamente, vamos a añadir calabacitas porque estamos en otoño y me encanta. Esta es muy guay porque es una calabacita pero tiene un huequito para que le puedas poner la velita. Y esta en concreto es dolor a calabaza. Y después le voy a añadir esta vela porque es una vela que todavía no he encendido y creo que va a quedar perfecta. Voy a poner un pañito aquí. He tenido que arreglar un poco esta calabacita y creo que se va a quedar así. He puesto estas florecitas que me enseñé. He comprado una nueva este año y la he combinado con esta florecilla que creo recordar que se llama paniculata. Que siempre, siempre que Harry me regala un ramo las pongo a secar. Entonces tengo muchísimas por la casa. Y la verdad me encanta cómo se ve la combinación. Aunque ya os digo que la luz que estáis viendo y cómo se ve no es ya real porque ya se me ha hecho de noche. De verdad sabéis el tiempo que llevo haciendo esto. Pero bueno, a mí me encanta, lo disfruto. Así que no hay problema. Pero sí, estoy segura que si esperara a mañana para grabarlo lo veréis mucho más bonito. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar estas dos mantitas. Esta nueva la compré en Teddy. Creo recordar que era súper económica. Esta no, esta tiene ya conmigo muchos, muchos años. Y mi idea es colocarla aquí en las sillitas del salón para crear un ambiente más acogedor. Os quiero enseñar este rinconcito que me parece muy mono, pero ya se ve todo demasiado oscuro. Así que yo creo que voy a dejar el vídeo aquí y mañana seguimos. Mañana tengo muy poquito tiempo para grabar porque tengo que ir a por Harry, que ya Harry llega a casa. Pero os grabo un poquito todo antes. Me voy a poner a hacer ya la cenita. No sé si vamos a cenar aquí, pero bueno, si no, pues ya tenemos el almuerzo para el día siguiente. No sé si os lo he dicho, pero voy a hacer pechuga de pollo, tiritas de pechuga de pollo con mucha, mucha verdura para después meterlo en tortillas de trigo integral. Tortillas de avena o tortillas de trigo integral, tengo las dos. Así que lo que yo hago es sacar toda la verdura que tenga en casa. En este momento tengo puerro, pimiento, que este pimiento es de aquí de la casa, zanahoria, media berenjena, cebolla, champiñones y brócoli. Y aquí tengo perejil. Yo creo que queda tan rico este plato porque yo hago la verdura por una parte y la carne por otra. Y ya cuando todo, todo esté listo, al punto que me gusta tanto la verdura como la carne, entonces lo mezclo. Y así lo dejo un ratito pues para que coja bien, bien el sabor, pero me gusta hacerlo por separado. Aquí estoy haciendo el pollito, que le he echado muchas especias. Tiene cebolla en polvo, ajo en polvo, comino, púrcuma y pimienta. Bien, como veis, perejil. Y por aquí ya tengo toda, toda la verdurita. Mirad, qué platazo de verdura. Si pudierais moler esto, de verdad, qué maravilla. Yo antes no utilizaba tanto la púrcuma, pero es que ahora me encanta, me encanta el olor, el sabor que le da. Evidentemente esto tiene mucho más especies, pero es que la cúrcuma me encanta. Ese colorcito se lo da la cúrcuma. Total, aquí estoy dorando la carne y ya cuando esté lista, añado la verdurita. Ya es viernes por la tarde, voy en búsqueda en breve de Harry. Tengo que peinarme este pelo porque me he hecho una honda bastante, bastante marcada para que me aguante para mañana porque mañana tenemos una comida en la feria. No sé, claro, la he hecho muy marcada y ahora se ven como muy exagerada. Pero sí, así se va a ver el pelo por hoy, no pasa nada. Llevo una tarde de loco, por eso no he podido hablar con vosotras antes. Y falta solo como una horita para que tenga que salir de casa ya a recoger a Harry. Lo voy a recoger en la estación de tren. Y eso también ha sido una odisea porque el vuelo se retrasó y como se retrasó el vuelo, perdió el tren. Porque claro, el avión llegaba a Madrid y de Madrid cogía un tren para acá. Y por poco, por poco, se queda en Madrid a pasar la noche. Porque ya en la web no salía que hubiera alguna plaza en algún tren. Todo estaba agotado. Lo que pasa es que después, estando ya en la estación, le ofrecieron una plaza de primera clase. Porque ha sido súper caro. Lo que pasa es que era la única, única que quedaba libre. Y he dicho, mira, dámela porque yo me quiero ir a mi casa, yo quiero dormir hoy en mi casa. Pero bueno, por suerte se ha solucionado, así que genial. Y ya está casi, casi llegando a Sevilla. Así que fenomenal. Y ahora acabo de salir de la ducha, de lavarme el pelo, de secármelo, de hacerme estas ondas. Después de haber hecho la cena, que eso sí lo he grabado. Porque no sé si hoy le va a apetecer, cuando lo recoja, ir a cenar, porque va a ser como la hora ya de la cena. No sé si le va a apetecer o si va a estar cansadito, que es lo más probable. Pues ya le tengo preparadita la cena para cuando lleguemos a casa. Lo que él quiera. Si le apetece salir a cenar, vamos. No salir a cenar, sino directamente los recobos y vamos a cenar. O nos venimos para casa y cenamos tranquilito. Yo creo que será la segunda opción porque él lleva viajando casi, casi 24 horas. Desde que salió de su casa de allí han pasado ya casi 24 horas. Porque claro, las horas de vuelo, después las horas del tren, el tiempo que he estado esperando en cada uno de los sitios. Mucho tiempo, mucho tiempo y además la emoción de decidirse de la familia, de llegar aquí, muchas cosas en un solo día. Pero por si acaso me voy a arreglar un poquito y además la primera vez que va a haber este corte de pelo. Lo que pasa que claro, lo va a ver en una situación un poquito rara porque así no es el peinado que yo realmente quiero. Pero como quiero que me aguante para la comida de mañana, pues no hay remedio. Vale, me dice que acaba de llegar a Sevilla, pero que el tren a Cádiz está con demora. Y mirad el muñequito que me pone. Dios mío, está siendo complicado la llegada. Me voy a poner este vestidito que es muy mono, es bastante simple, pero tiene la espalda así al descubierto y me apetece. Voy a grabar el look para Instagram, así que si aún no me sigues por Instagram, te lo dejo por aquí. No sé si os grabé toda la decoración de otoño, porque como estaba grabándolo para Instagram y para YouTube, pues ahora no sé qué he grabado para cada y no sé si lo terminé de grabar o no. Espero que sí. Pero bueno, la casa está preciosa. Espero que haya gustado el vlog, que hayáis pasado un buen ratito conmigo. Cierro este, pero comenzamos uno nuevo hoy mismo o mañana mismo, no sé. Acordaros de suscribiros al canal si aún no lo estáis y de seguirme por mí, Instagram que os lo vuelvo a poner. Y ya nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy 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 grande y muchas gracias.